Hola mis parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno mis parceros, el día de hoy vamos a dibujar la nueva transformación de Goku que estuvo asombrosa El capítulo de ayer me gustó bastante, fue uno de los mejores, comenta acá abajo que tal te pareció el capítulo A mi me pareció increíble, si este estuvo bien no me imagino el otro, el que viene va a estar estupendo Bueno, es un dibujo al que le eché bastantes ganas para que quedara bien, no sabía como hacer el pelo Pero después encontré una manera chévere y me gustó el resultado en si Espero que les guste, no olviden dejar su like, suscribirse acá abajo que es totalmente gratis Y bueno, comencemos con el tutorial Bueno mis parceros, comenzamos haciendo dos líneas, una vertical y las dos horizontales Prácticamente angostas para que no vayan a quedar bien Y de acuerdo ahí empezamos a hacer lo que son los ojos de Goku Borré varias veces porque no me gustaba tanto el resultado que me estaba dando los ojos Y me tocó que borrar bastantes veces en la cara Porque pues no me daba el resultado que quería que me diera Ya después de haber estado satisfecho con el resultado empecé a hacer la cara Y los mechones del pelo Como todos saben Goku en su estado base tiene el pelo Prácticamente como en Ultra Instinto Por decirlo así Entonces empecé a hacer el cuerpo Y los brazos ya que no lo hice de cuerpo completo Porque quería más que todo que se viera de la cintura para arriba Ya que pues yo pienso, veo que resaltaría un poco más Porque pues se ve más el personaje desde cerca y me gustó el resultado Después empecé a delinear la cara No delineé las cejas ni el pelo Ya que después verán que hice con las cejas y el pelo Porque como todos saben en la nueva transformación va de color blanco Y después de haber delineado todo el cuerpo Empecé a borrar todo el lápiz hasta las cejas y el pelo Para que no quedara pues en sí, ahí porque cuando comience a hacerle el detalle del pelo Quedaría como manchado por decirlo así por el lápiz Entonces pues empecé a borrar Después empecé a aplicar un color café suave Sin ejercer presión en todas las sombras del cuerpo En todas, todas las sombras del cuerpo En el pecho, los brazos, el cuello, todas las partes del cuerpo Para que el color no me quedara tan rayado por decirlo así en el dibujo ¿Qué hacía? Como todos saben en los dibujos realistas de blanco y negro yo utilizo un algodón Para que no queden rayones Aquí los colores también los utilicé y me sirvió bastante Ya que permite que el dibujo quede liso Y no quede con rayones Entonces prácticamente pueden ser los colores que sean Y te los combina, los une Entonces si no tienes colores prismacolor Que se combinan por sí solos Utiliza un algodón y pásalo por encima de los dos colores Y verás el resultado que te da Que da muy bien Después de haber hecho las sombras en todo el cuerpo Empiezo a pintar suavemente la cara de Goku Hice los iris porque me he olvidado de hacerlos Y empecé a hacer prácticamente toda la cara de Goku suave Empezaba a dejar las partes con luz Para que pues no Para darle esa expresión de que está Iluminado por el aura por decirlo así Algo que me encantó del dibujo fue la profundidad Que quedó en el cuello No sé, me quedó muy bien Me gustó el resultado que quedó Espero que a ustedes también les esté gustando el resultado Como a mí A mí me encantó todo el resultado de todo el dibujo Pero en el cuello me gustó bastante Porque vi una profundidad bonita por decirlo así Si todos se preguntan que yo estaba haciendo con el dedo No, ahí al lado como pueden ver tengo algunos pedazos de algodón Que con eso difumino el color para que quede combinado Y queda totalmente bien Ya después de terminar prácticamente el brazo Comenzamos con lo que es el torso El del abdomen prácticamente Suave Sin presión Porque si ejercen presión prácticamente el dibujo va a quedar pintado Lógicamente Pero no los colores no van a combinar bien Si tú lo repintas muy duro Los colores no se combinan Más Si lo haces suavecito Despacio Sin ejercer presión Y lo haces con el algodón O con el dedo Queda muy bien Después empecé con lo que era la camisa Como todos saben Goku tiene la camisa rota En esa nueva transformación Empecé prácticamente con un color negro Hacer las sombras Y después con el color azul oscuro Empecé a hacer ya Todo el color de De la camisa O el doggie que se le rompió Después de haber terminado De pintarlo Empecé a pasar el algodón Y para el pelo Utilice Un color azul Muy claro Para prácticamente Hacerle todos los mechones Para que resaltaran Para que se medio vieran en la cámara Ya que el pelo era el blanco Y está brillando La nueva transformación Y con un lápiz 4H Un lápiz demasiado clarito Empezaba a hacer lo que eran Las sombras del pelo Las hacía poco a poco Empezaba a hacer las sombras Todo, todo, todo Poco a poco Para que pues quedara bien Ya que Goku tiene el pelo blanco Pero las sombras No pueden faltar Entonces suave Empezaba a hacer las sombras Como pueden ver ahí Y con el color azul Pasaba por encima Del lápiz Para que se resaltara un poco más Y el resultado Me encantó Espero que a ustedes También les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse acá abajo Para tener más dibujos de estos Y mi firma Y listo Y comenzamos con un Prácticamente aura De color azul clarito Y ya queda el dibujo Totalmente bien Bueno mis parceros Hasta aquí el video de hoy No olvides que si te gustó Déjame un grandioso like Suscríbete si eres nuevo Porque cada semana Hay dos dibujos Uno de realismo Y otro de anime Déjenme acá en los comentarios Que dibujo Les gustaría que hiciera El que más likes tenga Es el que haré El próximo domingo Dentro De este próximo domingo Dentro de 15 días Porque este domingo Me viene un dibujo también De Vegeta Entonces Espero me dejen sus comentarios No olviden dar su like GJM De Cygne Un saludo y un abrazo Para El Tío Cooler Un saludo y un abrazo Para Creación de Dibujos Un saludo y un abrazo Para Scarpe Graphics Un saludo y un abrazo Para David Gamer Un saludo y un abrazo Para Pacman de Ruta Un saludo y un abrazo Para Bisu Un saludo y un abrazo Para Joaquín Gamer 291 Un saludo y un abrazo Un saludo y un abrazo Para Carlos YouTube Un saludo y un abrazo Para De Todo un Poco Capítulos Un saludo y un abrazo Para Itz Alan Un saludo y un abrazo Para Acid ZT Un saludo y un abrazo Para Mike El Pollito Martínez Un saludo y un abrazo Para The Majin Best Un saludo y un abrazo Para Diego 99 Art Un saludo y un abrazo Para Dibuja y Cómico Un saludo y un abrazo Para Mia 23 Un saludo y un abrazo Para Raul Art Un saludo y un abrazo Para El Demente Luna Un saludo y un abrazo Para Juan Mayart Un saludo y un abrazo Para Zordiño 01 Un saludo y un abrazo para Alan Gaming Un saludo y un abrazo para Tato Android Un saludo y un abrazo para Juancito MG Un saludo y un abrazo para Damian Random Un saludo y un abrazo para Sobrino Frost Un saludo y un abrazo para Ruiz8 Un saludo y un abrazo para Volmax Quintero Bueno mis parceros, hasta aquí el video Y no olvides que si te gustó, déjame un grandioso like Suscríbete acá abajo, como lo dije ahorita Que cada semana hay dos dibujos Así que, atía la campanita de notificaciones Para que cada vez que suba un video, vengas y veas Y si te gusta el arte, quédate aquí Porque aquí poco a poco iré mejorando Ustedes y yo iré mejorando poco a poco Así que, no olvides de dar la campanita Y bueno mis parceros, nos vemos, hasta la próxima Chao chao